Buenas tardes amigos, bienvenidos al tercer avance informativo de Todo Deportes para el jueves 19 de mayo de 2016, son las 17.30 horas y estas son las noticias. El media punta del Real Madrid, James Rodríguez jugará la edición centenario de la Copa América en Estados Unidos, pero no en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, informó hoy el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Gesurún. Además reveló que la decisión fue tomada durante una reunión en Madrid entre el jugador y el seleccionador José Beckerman. La verdad es que era muy difícil que James fuera a las dos competencias, hay que entenderlo, apuntó el dirigente. La estrella brasileña Kaká es el jugador mejor pagado de la Major League Soccer de Estados Unidos, encabezando el índice de ganancias por delante del italiano Sebastián Jovinco y de Michael Bradley. El exmejor futbolista del mundo, Kaká, quien juega con el club Orlando City en la Florida, encabezó las ganancias con un sueldo garantizado de $7.167.500, justo por delante del delantero del Toronto FC Jovinco, en segundo lugar con $7.115.556. El presidente de la FIFA, Jan Infantino, desea ser juzgado por sus actos y no en base a conclusiones precipitadas o especulaciones, indicó este jueves un diario suizo, contestando así a recientes críticas. Teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos en el último año, comprendo el escepticismo del gran público con respecto a la FIFA, pero actualmente creo que deberíamos ser juzgados por nuestros actos y no en base a conclusiones precipitadas o especulaciones, declaró Infantino. El exdelantero francés David Ginola, de 49 años, sufrió un paro cardíaco cuando se encontraba disputando un torneo de golf este jueves por la tarde, en Mandelieu, al sureste de Francia, informó el diario Nismatine. Tras abandonar el fútbol, Ginola se ha convertido en comentarista y presentador de televisión. Antes de este incidente, Ginola tenía previsto comentar los partidos de la próxima Eurocopa en el canal M6 de la televisión francesa. Y los invito para que nos siga con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl. Gracias por ver el video.